hola chicas como están bienvenidas de nuevo a mi hogar a mi canal gracias por estar aquí yo soy Jackie flores y este es mi hogar bueno pues como vieron ya en el título de el mismo vídeo hoy les traigo otra vez compras en el tianguis pero ahora sí me quedo toda la ropa de verdad que estoy hasta asombrada encontré cosas muy buenas a un buen precio y sobre todo con la talla adecuada porque la vez pasada toda me quedaba grande esta vez no así es de que pues qué les parece si comenzamos bueno tenemos varias prendas así de que me voy a dar prisa para empezar bueno pues les voy a ir poniendo por aquí como me queda la ropa pero les voy enseñando que esta playera es del tianguis la ropa me estuvo costando entre 40 y 50 pesos hoy no hubo ni de 10 ni de 20 pero hubo de 40 y de 50 y la verdad la calidad está mucho mejor esta es este en talla grande es de la marca walt disney y la verdad me gustó me queda súper bien me gusta hasta como para dejármela de pijama miren aquí está he conocido así y puede ser muy bonita bueno por aquí también voy a empezar con este este es un tipo pues que será como como suéter pero a la vez es cortito es como torerita es de manga tres cuartos y tiene aquí nada más su botón y su ojalito de hilo está muy bonito y bueno pues este como como para usarse con una falda me gustaría y bueno pues por aquí estarán viendo cómo me queda me queda bien la verdad chicas esta esta me encantó me fascinó este es en talla m cuando la agarré y la vi dije sí sí me queda y ya después que le vi la talla ya que la había lavado dije a lo mejor no me queda pero no si me quedo este yo soy talla pues entre m y l a veces me quedan m a veces me queda l y bueno esta m si me quedo me gusta mucho es así tela pues como como de gasa como transparentosa necesita uno ponerse pues bien un brasier negro si te atreves o una playerita de tirantes abajo negra yo así la se las estoy mostrando y pues así 40 pesos este otro es un suéter está súper bello está largo si lo ven está largo aquí tiene su pedrería todas estas piedritas vienen cocidas todas vienen cocidas no se va a caer ninguna a menos de que se le rompa el hilo y bueno pues está súper bonito es ligerito pero es calientito y ahorita que está por acá en donde estoy pues están los días fríos lloviendo un clima súper rico bueno pues esto está súper bien también fue de 40 pesos lo siguiente es esta playera en cuello b tiene aquí sus botones la manga también es tres cuartos esta es en talla en talla en talla l y bueno por detrás está así aquí tiene como unos unos este pliegues y es ligerita es de algodón sé que tiene 60 por ciento de algodón igual 40 por ciento modal y la verdad es que es este ligerita es fresca también fue de 40 pesos lo que me haya costado diferente se los voy a ir diciendo lo siguiente es este bermuda pantalón bermuda miren así es simple es de mezclilla aquí trae sus bolsas acá también su botón que el ojal venía todavía cerrado este es talla 16 16 y bueno pues así es tiene estrés es también estrés es un poquito no mucho pero pues sí si éste es tira un poquito está este otro pantalón este si es pantalón largo también de mezclilla este no no es estrés también es este este no trae la talla también talla 16 aquí les enseño a ver si se ve si se ve bueno talla 16 y este este es recto como les digo este no no es estrés no no estira este me también no este me costó 30 pesos este otro también me costó 30 pesos también es este de mezclilla este me gustó porque yo no tenía ningún pantalón de este color y ese color me gusta mucho es color camel este este estira un poquitito nada más también es recto igual básico sus bolsas en frente sus bolsas por atrás y no sé la tela la mezclilla es como que diferente a esta mezclilla no sé esta está como más suavecita más bonita me gusta más este seguimos con esta falda esta falda también es de mezclilla trae dos botones con su cierre y este este también me costó 30 pesos no es muy larga es normal trae bolsas aquí que como son útiles las bolsas en las en las faldas chicas miren por acá trae sus botones este ya no traía botón pero está así y se ve muy bonita no es larga me queda pues como a mitad de rodilla pues está bien miren esta chamarra chicas está súper bonita mi esposo tiene una que se compró en suburbia y cuando vi esta chamarra dije me encanta para mí esta es L y bueno pues también es así es como tipo cazadora está un poquito larguita trae sus bolsillos aquí bolsillos acá es como si fuera de a ver aquí que dice natural stretch made in china algodón y este y stretch pues como como algodón que se expande pues pero está súper bonita está ligerita y miren aquí tiene las las costuras que pues sí como que tiene su pinzita aquí entonces como que se levanta para acá y se ve muy bonita la verdad puesta y dije bueno pues entonces ya tenemos nuestros nuestras chamarras iguales miren esta otra compré dos chamarras de mezclilla chicas miren y siento que se parecen mucho ahorita les voy a decir por qué miren acá atrás esta tiene así como su cinturón su cincho es este con su puño trae sus sus dos botones aquí al frente trae tres esta si me quedó grande y bueno pues tiene con su forro aquí tiene sus bolsillitos y siento que está muy parecida a esta otra nada más que esta es un poco más grande esta si es de mi de mi talla talla 16 y bueno pues siento que se parecen en mucho este esta nada más trae un un botón no se le baja más nada más es de pues de adorno aquí nada más tiene un botón entonces cuando se cierra te hace cintura muy bonita enfrente también trae sus bolsillitos por eso les digo que se parecen y por acá bueno no trae cincho esta trae varias costuras que pues como que a cintura entonces se ven súper súper bonitas muchachas chicas pues esas fueron las compras que hice esta vez en el tianguis espero que les gusten ya vieron ustedes como se me ven y bueno pues si si me gustaron encontré buenas cosas también a precios económicos porque si pues donde te vas a encontrar una chamarra en una tienda por 40 pesos verdad y bueno pues por mi parte es todo gracias a las chicas nuevas que están llegando gracias 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 a mi familia flores a mis florecitas que siempre regresan video tras video muchas gracias mis chicas ahí las quiero un montón cuando me escriben me saludan o me preguntan algo no sé ay yo las siento bien cercanas bien bien mías son mías entonces pues si muchachas muchas gracias les dejo los links de todas mis redes sociales para que me sigan para que chismemos para que platiquemos preguntemos que se yo que vas a hacer de comer hoy o fíjate que en tal tienda hay tal cosa que ahorita está de moda o que está barata que está en ofertas o que se yo verdad todo el chisme que nos gusta también les dejo el link de mi canal de manualidades por ahí les estuve enseñando unos cojines bojo super bellos que después les voy a ver el lunes probablemente el lunes se les traiga la decoración de mi sala porque esas no se las he subido porque me faltaban cojines y ya que los hice pues se las voy a subir muchachas y bueno pues si por mi parte es todo cuídense mucho ah para quienes quieran saber en donde está este tianguis este tianguis se pone los días miércoles en Campiña de Aragón se llama la la colonia colonia Campiña de Aragón en Catepec Estado de México así de que pues si ahí están muchachas para quienes gusten los miércoles vienen vienen puestos esos puestos están grandes como les digo tienen no nada más de esta ropa tienen ropa de bebé ropa de cortinas dredones sábanas trajes de baño zapatos está muy muy grande esos esos puestos y bueno pues si económicos sobre todo bueno ahora si ya me voy ya las dejo que se sigan apurando las quiero mucho cuídense mucho cuiden a sus bebés y cuiden a sus abuelitos Dios las bendiga y nos vemos en el próximo vídeo chaito 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 Gracias.